No nos vamos a callar, la democracia se pone en riesgo cuando en Cauca o en cualquier lugar de Colombia hay corrupción o se pierde la confianza en las instituciones. El derrumbe reciente en la mina de Santander de Quirichao es una noticia muy lamentable y lo peor, nos informan que el gobernador le había dicho al gobierno nacional hace más de un año las condiciones en las cuales se estaba dando esa explotación ilegal. ¿Qué acciones se tomaron? Ninguna. ¿Qué oportunidad de respuesta? Ninguna. Cauca es un departamento que sufre todos los días por la inacción oficial, por la guerrilla, por la inseguridad, por el narcotráfico, por la acción de tantos grupos violentos y también por supuesto con estos casos de minería ilegal. En nuestro gobierno trabajaremos de la mano con todo el pueblo caucano, para que no tengan temor, para que las poblaciones indígenas del Cauca, para que tantos ciudadanos mestizos puedan tener mejores condiciones de vida. Trabajaremos para que el Cauca sea un departamento que tenga oportunidades de educación para sus jóvenes, mejores condiciones de empleo, para que ese desarrollo industrial incipiente que hay en Santander de Quirichao llegue a todo el departamento, para que podamos ver nosotros una agroindustria que prospede, para que tengamos nosotros unas condiciones de desarrollo en infraestructura que expulsen para siempre la actividad de la guerrilla y el narcotráfico, para que no tengan nunca más el temor de la carretera panamericana. Yo quiero ser su presidenta y trabajaremos de la mano con cada uno de los caucanos para que ese departamento tenga todo el bienestar que se merece. Un gobierno diferente, un país para la gente. Marta Lucía, presidenta. Publicidad política pagada.